Hola mi mundo, que gusto que me estén acompañando en un nuevo video, yo soy Lisa C y ojalá me acompañen hasta el final pues hoy vamos a hacer un slime de esos videitos que tanto les encantan a ustedes Antes no te vayas sin mirar el video ya que te voy a dar ese pequeño tip que nadie te dice para que tu slime funcione porque yo lo llegué a hacer y la verdad es que se me hacía como leche cuajada cada vez que intentaba hacer slime con pegamento escolar blanco pero ya encontré la solución y aquí se las traigo, así es que vamos a ver el video Ahora vamos a ocupar un recipiente jabón para ropa, muy importante que sea jabón para lavar ropa, del que sea no importa pero que sea para lavar ropa ahorita les voy a dar yo el pequeño tip de como hice para que a mi me funcionara y obviamente el pegamento blanco vamos a poner la cantidad que nosotros necesitemos o que querramos y también le voy a colocar un poco de jabón para lavar los trastes este yo se lo pongo para que tenga un aroma bonita porque pues si no tienen un aroma media rara ya cuando se está formando pero si le colocas un poco de este jabón va a agarrar un aroma muy bonita y vamos a empezar a mezclar también le va a dar un poco de color pero si tú no quieres pues no es necesario que le pongas de ese jabón simplemente tu pegamento blanco escolar y un poco de jabón para ropa le vamos a colocar lo que agarremos con nuestros dedos aquí pasa mucho de que cuando ponemos el activador o el jabón o el detergente para que se active nuestro pegamento se corta y se hace como gumito, se hace horrible no te preocupes, ahorita te voy a dar yo aquí el tip para que si te pasa esto puedes recuperar tu mezcla y no sea como que producto echado a perder pero así le vamos a ir calando con el jabón hasta que logremos que se empiece a formar nuestro slime que se empiece a cortar yo le voy a poner bastante porque como te dije no pasa nada si se corta ahorita te voy a enseñar como lo vamos a arreglar entonces vamos a mezclar no olvides suscribirte y activar la campanita compartir este video si te ha gustado dejarme muchísimos comentarios y obviamente tu like y recuerda que a las primeras 10 personas que comenten mi video más reciente con la palabra yo quiero un saludo y le den like al video y dejen su corazoncito azul estarán recibiendo un saludito en mi próximo video y así vamos a ir probando colocamos jabón y mezclamos colocamos jabón y mezclamos saben que yo voy a usar mi mano y es momento de usar mi mano porque está muy tardado hacerlo así con el batidor se siente súper rico estarlo trabajando súper relajante vean ya se está formando así es que hay que seguir mezclando miren esto vean 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 entonces seguiremos mezclando y mezclando y mezclando si en un punto tu slime te queda así que no se te va a estirar que está todo súper súper feo vean que tú dices ya en este punto mi slime no quedó no se me hizo como un poco que ahí no se estira está súper feo lisa no se está mintiendo no 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 relájense no pasa nada les dije que les iba a dar un pequeño tip para esto primero es que hay que amasar un ratito ok pero si ves que aún así tu slime está de esta manera que se cortó definitivamente pues tomamos un poquito de nuestro pegamento y le colocamos solo un poquito y mezclamos y mezclamos y esto lo vamos a ir haciendo hasta que nuestro slime esté en el punto que nos gusta es decir si aún sentimos que nuestro slime no se estira como el mío vean 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 qué horror qué feo pues le colocamos pegamento y esto va a solucionar lo que va a estar pasando miren va a ir como que agarrando de nuevo consistencia con el pegamento y va a empezar a formarse nuestro slime obviamente hay que ir colocando de a poquito el pegamento para que no se nos da vaya a ser muy aguado vean conforme le vamos agregando más pegamento si nos queda así como les dije se va a ir formando nuestro slime se va a empezar a estirar súper padre va a salir bastante agüita pero no pasa nada miren esto así es que si tu slime queda así todo cortado todo feo que parece leche echada a perder pues solo colócale un poquito más de pegamento y no va a pasar absolutamente nada se va a recuperar tu slime y vean eso sí les recomiendo que lo guarden en un topercito con tapa bien selladito para que no se seque y les dure varios días recuerden que yo usé el jabón para platos para que le dieran un aroma rica y no oliera feo vean esto vean vean está increíble miren 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 yo estuve experimentando un montón porque no me salía y se me cuajaba y se me hacía todo feo y decía yo bueno pues es que como le hacen para que si salga yo hice eso simplemente le coloque más pegamento y listo yo aún siento que está un poquito cortado así es que le voy a colocar un poquito más de pegamento escolar pegamento blanco y voy a mezclar eso es lo que tienes que ir haciendo si ves que se corta simplemente le colocas más pegamento hasta que tenga una consistencia que a ti te encante en lo particular a mí me fascinó como se siente miren 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 ya no se corta para nada vean está increíble en serio que tienen que hacerlo y recuerda que si este tip te gustó no olvides de compartir este video dejarme un like y muchísimos comentarios bueno así de fácil hemos hecho este slime está increíble me encantó la verdad me gustó mucho como quedó ustedes qué opinan y si el video les gustó por favor compartan 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 por todas partes y déjenme muchos 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 muchísimos comentarios ahora sí vamos con los saluditos prometidos saludos 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 un saludito muy especial para cáter un saludito muy especial para camila Un saludito muy especial para Irene Un saludito muy especial para Kuki Un saludito muy especial para Julieta Un saludito muy especial para María Un saludito muy especial para Paola Un saludito muy especial para Jimena Un saludito muy especial para Luciana Un saludito muy especial para Limoncita Un saludito muy especial para Candy Un saludito muy especial para Jormi Espero que me estén acompañando y que este video les haya gustado Y si así fue, no te olvides de suscribirte y compartir este video por todas partes Y si tú quieres recibir un saludito en mi siguiente video Recuerda que las primeras 10 personas que me dejen un like y me comenten Yo quiero un saludo con el corazoncito azul en mi video más reciente Acuérdense, video más reciente estarán recibiendo un saludito en el siguiente video